Yo soy Alba Tobella, soy co-directora y co-fundadora de Verificat, que es la primera plataforma de fact-checking que hay en Barcelona. Mi trabajo es, por un lado, co-dirigir toda la entidad, coordino el equipo de periodistas que hacen fact-checking, y luego, por otro lado, también hacemos periodismo de datos y de investigación. Nuestro objetivo es luchar contra la desinformación para que la libertad de expresión se ampare en información veraz. La gente joven se está formando en un mundo en que hay muchas dudas sobre la veracidad de prácticamente la mitad de los contenidos que hay online. Entonces, nosotros les ayudamos a distinguir qué es verdad de lo que no lo es o qué mecanismos poner en marcha cuando ellos están en las redes sociales para no creerse todo y, sobre todo, para no compartir todo lo que reciben antes de comprobar que eso es cierto. Y de la misma forma, también vamos a bibliotecas públicas o a centros cívicos para explicar la metodología a gente más mayor. Creo que todas y todos tenemos compromiso con la veracidad, con el análisis, con pensar dos veces las cosas, con contrastar antes de compartir y de seguir alimentando esta masa de caos y desinformación que hay en Internet.